Doña flojera, le reitero una vez más que no se aproxime a mi cuarto, no me acaricie el pelo, me paraliza, eriza mi cansancio. No se me acerque, que una parte de mí le ladra y otra parte le llama a gritos. ¿Sabe una cosa, doña? Usted es una compañera, aunque odiosa, económica, siempre que he viajado, nunca he tenido que comprarle pasaje. Por favor, doña, no se pose sobre mis pestañas, que usted pesa plomo, qué cargosa que es usted. Doña, no se me queje, si en este papel la trato de usted. Sin embargo, sabes muy bien que siempre nos tuteamos. No se preocupe, doña flojera, si me dejo abrazar el cuerpo, que a veces me siento solo. Oiga, deténgase, no se ponga frenética. ¿Hasta cuándo me va a estar arrancando las cosas de las manos? Basta ya, que usted va a terminar devorándome, si es que no me está digiriendo. ¡Qué hija de puta es usted! A propósito, ¿a usted quién la parió? Mire, doña flojera, hace tiempo me ando rompiendo la cabeza, pensando de qué manera me divorciaré de usted. Y no veo el día que usted decida marchar de mi casa y se lleve consigo su grata y melosa presencia. ¡Qué jodida que es usted! Solo espero algún día no extrañarla con vehemencia y recordarla con nostalgia.